En el final de la semana que viene 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 de la semana. Pero bueno... ¿Qué es esto, tío? Magia de tendencias? Pero no me estás contando. ¡Santa, esto! Ha! No estoy aquí solo para llevarte a la valleta de Aurora. Es solo mi turno para ser el pilot. ¿Qué voy a hacer con ti? Debes ser preparado, ya que has... que si no, no voy a llegar si no, no voy a llegar notas que no voy a llegar no llego, no llego o si llego, no, el punto ese no pero me voy a quedar en esa casita a ver si llego a esa casita pero que me estas contando bueno, bueno, bueno esto ya es pasarse, eh esto ya es pasarse, compañeros vale, esto es como en el Free Fire me puedo cambiar de aspecto mientras juego, tío una UMP, me gusta y que es esto vale, voy a cambiar los controles personalizado voy a bajar esto un poquito yo creo que ahí a ver salir y... no se que ha matado ese pallo todavía no se ha matado a nadie vamos vamos compañera un revólver un revólver y... y... ¿qué es esto? a ver si esto es una... vamos a recargar la UMP estamos en zonita, eh noventa y seis restantes pero esto que es enorme o que pasa no, no hablo inglés hablo castellano si se hablar inglés pero no... no estoy haciendo un directo en... en inglés estoy haciendo un directo en castellano y esto sirve para cocer material o algo o simplemente... a ver esto es rollo escopeta, escopeta... a ver si esta recargada esta recargada esta recargada y esta esto también que es eso amarillo un loot la UMP me mola, eh hola mi amigo hola mi amigo a ver, no tengo ni idea de esto, eh ya os lo digo la primera vez que estoy jugando acabáis de ver como me he hecho la cuenta de hecho ni me he cambiado el nombre tengo que ver como me he cambiado el nombre a ver, las armas a mi me quitan demasiada visión me parece a mi curación pues vamos a quitar esto y voy a coger la curación voy a quitar esta y me voy a coger esta y esta podré apuntar como apunto aquí no hay un botón de apuntar simplemente así dale, tal cual no te muevas uuuuuh esto tiene buena pinta vamos a quitar esta y vamos a quitar esta aunque no es si es como la del pug no es muy buena, eh ah mira, ya hay en este arma si que tengo para apuntar venga, vamos a ponernos una visera no 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 quiero vendas uuuuuh vamos a llevarnos esto eh pues tiene bastante esto que es que me da este no se para que sirve esto no se para que sirve esto Joder, qué raro se apunta esto, tío ¡Vamos! ¡Vamos para allá! A ver, vamos a recargar esta Vamos a coger la escarcita por esta ¿Qué es esta caja mágica? No sé qué es Pero... pues vamos a coger la escarcita por esta No sé cuál es mejor, ¿eh? Hay que darte un tutorial Sí, hay que darme de todo Pero oye, llevo dos muertes ¿Para qué sirve esto? Pero si la caja esta está vacía ¿Dónde está el loot? Aquí ¿Vas a coger la UMP? ¿O qué? Voy a coger la UMP, yo creo Vamos a coger... esto está recargado Esto está recargado, vale Vamos a coger... Alturita Darme... pero ya, ¿eh? Un... Un este En zona estoy, ¿no? Sí En zona estoy Aunque no sé de dónde va a cerrar ahora Sigo estando en zona Así que de lujo Hola, Samuel ¿Cómo estás, compañero? Estoy estando en zona Así que de lujo A ver... Vamos a subir... Aquí Los materiales que son infinitos, ¿o qué? Para construir ¿Cómo entro? Ah, vale Tendré que tirar esto Ya me diréis ¿Para qué sirve Lo que da el oso, eh? Porque yo no me empano A ver, solo se puede apuntar realmente... Mira, ahí hay otro oso Que no sé para qué sirven, tío Pues voy a ir a por ese oso No, no hace falta que... Vale Y el monigote que me acompaña ¿Para qué sirve? Esa caja es como una bebida de escudo de Fortnite Puede recolectar seis Ah, con una caja Vale, 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 vale El oso sirve para hacer trampas ¿Dónde hay trampas? ¿Dónde está el oso en este de aquí, yo creo Va, mierda Una UMP Vale No quiero esto, tío Vale Veo que hay también categorías como en Fortnite No veo a nadie A ver, a ver, a ver Lo del lado Izquierda arriba dice el nivel Ahí están también ¿Puedo mejorar mis construcciones? ¿Pero para todas las partidas o solo por ahora? Pero si todas mis construcciones Si no estoy usando Debería, ¿no? A ver Me falta un algo Colmena ¿Qué es esto de colmena? A ver Y si rompo de esto Vale, vale, vale Se va mejorando Lo típico que no hay que hacer es romper todo Vale, entonces esto lo puedo mejorar así Vale, vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Vale, vale, vale Oye, son los 7 restantes Vamos a ir a la zonita A ver, eso parece que no está looteado Y la vida que es lo de arriba a la izquierda ¿No? Entiendo No, no quiero cambiar Quiero cambiar esto Que entiendo No, a ver Pues vamos a subir ahí arriba A la zonita ya ¿Cómo lo veis vosotros, compañeros? Porque esto A ver Vamos a ver Si hay alguno ahí Eso entiendo que es una construcción Mejorada Vale Me gustaría Volver Aquí veo a uno ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Vale Vale, no me la di a mí ¿Verdad? Venga Ni un tiro ¿Lo maté? No ¿Qué lo voy a matar? Vale ¿Dónde? Vamos Y yo creo que me he disparado antes Ahí otro por detrás ¿Cuál es mi vida, tío? No sé cuánta vida me queda He visto a otro Pero no sé dónde se metió ¡Vamos! Mierda, mierda Tengo que ir a zona Vamos, vamos, vamos Cuatro muertos, ¿eh? En la primera partidita de este juego Si me tiro aquí, ¿qué? ¿De dónde vienen esos disparos? ¿Pero por qué no me hacen todo el rato? Vale Vale, he visto a uno Por ir a por la cabeza Pero venga ¡Vamos! ¡Vamos! Y quedamos dos, ¿eh? Y no sé cuánta vida me queda Cojonudo A ver, tiene que estar por aquí, ¿no? No sé si me dan puntos por coger esto Pero igual lo cojo Tengo que echarme esto No puedo ir con más vida, ¿vale? ¿Y esto qué? ¿Se abre o no se abre? Bola de bolos Vamos a quitar esto Ah, es una granada, tío Sin más ¿No? ¿Dónde está el tío que falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Estoy roto este juego, ¿eh? Primera partida, primera victoria A ver, una granada, tío Vamos a quitar esto A ver, una córima Vamos a quitar esto